Muy buenos días, hoy venimos aquí a Villaviciosa con los cocinieros y por cierto, con las personas que encabezan la lista de oriente y a interesarnos por los asuntos de la villa y de la comarca. Algunos muy acuciantes y hay que constatar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el saneamiento de la RIA. Quedó licitado en la pasada legislatura, hay riesgo de pérdida de fondos europeos que estaban involucrados en el proyecto y es que es 2013 el límite para su utilización y esto hay que denunciarlo porque lo que estamos viendo es un peroteo permanente entre el gobierno local y el gobierno autonómico sin buscar ni tratar de encontrar soluciones. Es una preocupación que tienen los compañeros de la villa y que tenemos desde la estancia del partido en la Federación Socialista. Y bueno, además, cuando hablamos de saneamiento, otro digo de otros saneamientos, en la parte más local, que están paralizados. Todo eso yo creo que es una de las grandes preocupaciones. Hay otras que tienen que ver con el desarrollo económico también de la comarca y de la villa en concreto, por ejemplo, industrial. Ustedes sabéis. Podríamos ubicar en el límite con Jodunga, que prácticamente lo tienen paralizado y que es fundamental para ese desarrollo económico y la generación de empleo que todos estamos pensando. Bueno, también dialogar con ellos en torno a lo que tiene que ver con el mago agroalimentario, las incertidumbres que existen ahora mismo, sobre las ayudas de la PAC, la reforma, y por estar cerca de la gente y presionando para que esas reformas sean las más apropiadas y los más convenientes para el desarrollo de la actividad. Sobre ese tipo de cosas, fundamentalmente, de carácter socioeconómico, es de lo que hemos estado hablando. Pensamos y quiero también denunciar esa parálisis que todos percibimos en el gobierno local y en el gobierno autonómico, que era pragmático y buscaba sobre todo la eficacia, y lo único que hemos encontrado es la incompetencia y la parálisis. Yo espero que eso no se ponga. Hace tiempo que venimos alejando de esa situación que sería muy superficial y muy grave, no solo ya para la constitución, porque estamos hablando de Medellín, sino para el conjunto de la compañía. Por tanto, lo que deberíamos de instar es a todas las fuerzas políticas. Fundamentalmente, el gobierno de Asturias tenía que haber estado ahí canalizando este problema, hablando con los administrativos, en este caso, con el Itaos, preocupándose también del Ministerio de Industria. Aquí no ha habido nada, exclusivamente abandono, y nosotros lo que queremos es, en nuestras organizaciones sindicales, conseguir un plan industrial donde se garantizan inversiones y se mantengan los recursos de la cabecera en Berlín. Yo quería preguntarle por la sentencia que obliga a la Administración de Sierro a atrever un pleno para la Administración de Sierro. Pues mire, a mí me parece que las consecuencias de la sentencia son negativas. En primer lugar, hay un alcalde, que no solo se ha consolidado, sino que me consta, tiene el aprecio de la inmensa mayoría de la ciudadanía de Sierro, mucho por él, en el caso de los presupuestos de Sierro, como podemos imaginar. Pero luego, la inestabilidad institucional que se produce en el cuarto ayuntamiento de Asturias, creo que eso es malo para todos. Y en tercer lugar, lo que se fomenta en este caso, lo que se potencia, por razones que sean, es el transcurrismo, que es una lacra para la democracia y que tiene una incidencia mayor que ninguna otra Administración en el ámbito local. Gracias por ver el video.